El próximo 24 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio del Complejo Cultural en San Isidro de El General, se estará llevando a cabo la inauguración del primer laboratorio de innovación comunitaria en Pérez Celedón. La actividad es coordinada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Estos laboratorios tienen el objetivo de facilitar el acceso de la población a espacios tecnológicos y de innovación para desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas relacionadas con la industria 4.0, de manera que se potencie el uso productivo y significativo de las tecnologías digitales para un mayor desarrollo económico y social en las regiones. Este tipo de laboratorios beneficiará a las comunidades de Pérez Celedón y sus alrededores, concretamente al sector productivo, emprendedores y población en condición de vulnerabilidad. Se trabajará en alianza con entidades públicas, privadas y académicas de la región por medio de programas de capacitación, formación y apoyo a dichos sectores para fortalecer las capacidades de innovación y de transferencia tecnológica, en atención a las necesidades encontradas en la zona, con miras a fortalecer la empleabilidad y el crecimiento económico. Precisamente, la Municipalidad de Pérez Celedón firmó un convenio con el MISIT. Esto logró que se diera la donación de más equipo. En este momento se tienen 20 computadoras, 10 que se venían trabajando y ahora 10 más que se recibieron, además de una cortadora láser y dos impresoras 3D. La intención es que se lleve a cabo la inauguración de este proyecto para comenzar a trabajar en un plan piloto que comprendería todo lo que resta de este año, con el fin de que el Laboratorio de Innovación entre a funcionar en febrero de 2023. Según declaraciones días atrás de la Coordinadora del Complejo Cultural, Patricia Asofeifa, en el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, tuvo muchísimo éxito durante la pandemia con el uso de este laboratorio que era el Centro Comunitario Inteligente que permitió que se brindaran diversos cursos a través de las plataformas digitales, capacitando solo el año pasado a casi 600 personas, sobre todo a más de hogar que se encontraban en las viviendas, sobre todo también que trabajaban proyectos de emprendedurismo. Así que debido a ese éxito, pues muy pronto se llevará a cabo la inauguración de este Laboratorio de Innovación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!